Muy bien, continuamos ahora y tenemos, como les anuncié al principio, invitados muy pero muy especiales. Estamos con Mirna, con Rubén, que se han hecho un ratito de su tiempo para compartir con nosotros una novedad de hace un tiempo en realidad, porque me decían fuera de cámara que están hace un año ya. Pero bueno, para algunos puede ser una novedad y para otros nos van a contar más detalles. Primero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buen día, muchas gracias. No, por favor. Buenos días, gracias a él y gracias al canal y bueno, obviamente a todo el público del canal. Exacto, bueno, Mirna y Rubén nos van a contar sobre este centro cultural. Bueno, cuéntenme un poquito la historia. ¿Cómo nace la idea de tener un centro cultural en nuestra ciudad? Bueno, la idea surge de la inquietud de reunir gente y reunir, acercar a los distintos artistas que existen de nuestra ciudad y de algunos lugares. lugares aledaños, hay gente que no, nuestro espacio es chico y la idea es, hay artistas que son muy conocidos y que uno va a otros lugares o que tienen otro lugar de expresión. Bueno, nosotros buscamos acercar a ese artista a la gente y de paso hacer una reunión. Ok, me encanta. Y entonces, bueno, se hizo en un lugar que es chico, así que es bastante íntimo y bueno, hasta acá. Y salió de esta idea Nogal y Laurel, que, bueno, son ustedes Nogal y Laurel, cuéntenme por qué Nogal y Laurel. Bueno, en realidad, un poco, digamos, el inicio de todo esto y el cráneo de todo esto es Laurel. Ah, ok. Yo soy Nogal y él es Laurel. Muy bien. Digamos, empezó un poco que tiene que ver con el mismo, ¿no? Con el artista que hay en él, con lo que le gusta el arte, la cultura, la gente, el compartir. Y, bueno, y yo me subí un poco a ese sueño y encontré mi lugar. Muy bien. Yo ahí también tengo mi lugar en otra cosa que no es lo que hago habitualmente, que es atender salud. Exacto. Así que, bueno, dijimos, vamos, dale, juntemos gente acá en casa, la recibimos, porque de hecho Nogal y Laurel es un lugar íntimo porque es nuestra casa. Claro. Nosotros recibimos gente en el living de nuestra casa. Me encanta, me encanta porque, además, quiero comentarles que trajeron algunas imágenes muy, pero muy lindas y que, para todos los que tengan Instagram, síganlos, están así, ¿no? Con Nogal y Laurel en el Instagram y tenemos algunas imágenes de lo que es ese lugar afuera, ya directamente, que ya esa foto ya invita, ¿no? Un poco a la tranquilidad, a pasarla bien, eso me gusta, ¿no? ¿Es un poco esa la esencia de Nogal y Laurel? Sí, esa en realidad es la casa donde vivió mi familia toda la vida y donde ahora vive Laurel. Y Nogal y Laurel son dos árboles que están en esa quinta, que queda en la calle Filipones, 745. Es muy cerquita, son tres cuadras de Avenida España por Tristán Lobos y el Nogal es un árbol que está hace muchísimos años en ese lugar. Yo creo que más o menos debe tener 100 años el Nogal. Y el Laurel creció solito abajo de una farola hace unos años. Ok, ok. Cuando decidimos empezar con esto y buscar un nombre, bueno, dimos vuelta ahí en algunas cosas y por ahí dice un día él, che, si se le ponemos Nogal y Laurel. Y bueno, nos gustaba como sonaba, quedaba recontralindo y tenía mucho que ver con el lugar. Y después con el tiempo le fuimos, con el tiempo no, con un ratito nomás le dimos una, digamos una, detrás de eso hay una historia personal que cuenta un poco nuestra historia. Y por eso cada uno se identifica con uno de los árboles. Me encanta. Yo me identifico con el Nogal y él con el Laurel. Bueno, como bien decían, ¿no? Te fuiste sumando a este sueño, es una casa familiar. Pero además de lo que, quiero que me cuenten un poco lo que pasa ahí adentro. ¿Qué pasa en Nogal y Laurel ahí adentro? Porque sabemos que funciona como taller, funciona como un lugar donde se puede escuchar música. ¿Qué pasa ahí adentro? Lo que pasa es que nosotros convocamos a la gente a que vaya a estar cómoda, bien atendida porque somos unos cuantos y el lugar es chico y entonces van a estar bien atendidos. A disfrutar de algo cultural seguramente que puede ser música en distintos géneros que, por ejemplo, hemos tenido Candela Palauas cantando lírico, tango, jazz, folclore. Y a mi, escuchándome a mi amiga. Sí, porque en la foto anterior decía justamente, Rubén Andrada, a ver la foto anterior, el operador me va a matar. Música argentina, dice la voz de Rubén Andrada, con acompañamiento de Oscar Quiñones, nuestro querido Oscar Quiñones, Gerardo Maizlim. Sí, y también los aplausos obviamente del público, ¿no? Sí, y nada, y la idea es esa, es tener esa cercanía, tener esa intimidad donde uno se sienta y charla como... No necesariamente uno va en grupo o con amigos, sino que por ahí va uno o dos y se juntan en una mesa con otros dos o tres y se da una charla espontánea. En los eventos que hacemos habitualmente son desde las nueve de la noche y generalmente llegan hasta las dos de la mañana. Y en ese transcurso pasa esto, fundamentalmente la charla entre gente que se sienta a estar bien. Y siempre hay un corte donde hay un espectáculo, ha habido presentación de libros, y bueno, va por ahí, poesía, literatura. Y aparte de eso sí están los talleres que nosotros venimos haciendo, de literatura. Claro, es como que hay un par de, claro, hay como un par de productos o formato de, ¿no? Hay algunas, esto inició siendo, digamos, escenas con un, con la presentación de algo, claro, de algo cultural, un menú fijo, este, con, con una tarjeta. O sea, después, bueno, obviamente esto va generando, la verdad que se nos vuela la cabeza a nosotros y a la gente, porque a la gente también se le ocurren cosas. ¿Y por qué no hacen? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no el otro? ¿Y me gustaría? Y bueno. La sugerencia de la gente, del público, es fundamental a veces, ¿no? Sí, 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 porque en realidad nosotros lo que siempre yo digo es que armamos todo esto, voy a decir, ¿por qué alguien se junta a hacer todo esto? Claro. Y nosotros, yo digo, armamos todo esto para dar. Total. ¿Viste? Para dar, para dar esto, un espacio, un lugar para que alguien se presente, un lugar para que alguien lo admire, un lugar para que la gente la pase bien, para que se olvide del resto de los problemas, pase un buen momento. Hacemos esto para dar. Exacto. Obviamente, como todo tiene un costo, porque... Sí, sí, seguro, seguro, porque todo cuesta, hasta el agua compramos, entonces, pero esa es la idea, un lugar para dar. Así fueron surgiendo otras actividades, aparte del show, como, o del formato cena show, como, por ejemplo, las de los talleres. Esto que estamos viendo es el taller que se realizó el último fin de semana, el viernes y sábado, es un taller de silografía. Ok. La que está dictando el taller es Alma Andrada, que es estudiante de Bellas Artes, y enseñó esta técnica, que es una técnica muy milenaria de grabado, y, digamos, la verdad que quedamos todos maravillados. Esto, hasta yo lo hice uno de los días al taller, y generamos un espacio para que gente que no se conoce, echarle, además de aprender, hacemos una merienda. Esa es la imagen grabada. De lo que queda. De lo que queda. Luego de... Impresionante. Después de hacer como un sello. Claro. Eso se puede estampar, se puede estampar telas, se puede estampar cartón, papel, lo que quieras se puede estampar. Así que, bueno, ese fue este taller. Después hicimos talleres de literatura, donde se comparte, guiados por una profesora, como Gina Malagamba, donde se comparte, por ejemplo, un escritor. Ahora estamos armando una cosa que a mí me impactó mucho, me parece súper linda, que es para el mes de noviembre. Sí. Vamos a hacer un almuerzo literario. Ok. ¿Y de dónde surgió eso? Y surge de la lectura de un libro que se llama Los Sorrentinos. Ok. Entonces, también esto está ideado y coordinado por Gina Malagamba, donde, digamos, el encuentro va a girar en torno al libro. Bien. Entonces va a haber que leer el libro antes, para debatir sobre el libro. Vamos a hacer un almuerzo en relación a eso. Están implicados los sentidos en todo esto, aromas, lectura, gusto, porque vamos a comer, va a ser un almuerzo. Así que va a haber música que está relacionada con el libro. O sea, es una ensalada, una experiencia sensorial para nosotros, Bárbara. Es espectacular, espectacular. Bueno, me encanta porque, claro, es un lugar que, como ustedes me contaban anteriormente, ¿cuánto hace que están en nuestra ciudad? Digamos, que abrieron sus puertas. Julio, del año pasado. Julio, del año pasado. O sea, hace un año y bonito nada más. Y ya han logrado todo esto. ¿Cuál es? ¿Se imaginaban ustedes en el inicio todo lo que ha pasado durante este año? ¿Hacen una introspección así? ¿De decir, che, mirá la cantidad de cosas que se pudieron hacer? ¿Y tienen objetivos a futuro o a mediano o corto o largo plazo con Nogal y Laurel? Imaginarlo, la recepción y poder seguir, no. Porque en realidad uno arranca y... ¿No le da en algún momento una incertidumbre, un miedito? Nosotros los grupos tenemos, ¿no es cierto? En el medio, yo me largo, porque nosotros tenemos un poco eso. Sí, sí. Voy, 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 voy con todas las pilas. Pero yo, ay, ¿y qué hago ahora? No, claro, y aparte, nada, porque cuando vos iniciás un proyecto, es un proyecto. Es un proyecto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si va a funcionar? ¿Quién sabe? Nadie. Nadie. Nadie es una fórmula. Ustedes tuvieron el mismo sentimiento, me imagino, que cualquier emprendedor, ¿no? Yo creo que todos los emprendedores, yo amo a los emprendedores de nuestra ciudad, así que me imagino que vendrán también, ¿no? Esa incertidumbre en algún momento. No, no, todo el tiempo y aparte, obviamente, la recepción de la gente, las ganas de ir, de los artistas de querer ir, de poder renovar la expectativa toda la semana, todos los meses. Se transforma, perdona, pero se transforma en una especie de responsabilidad con el público mismo. Por supuesto. Como bien contaban ustedes, digo, bueno, van pidiendo cosas o van sugiriendo o van diciendo, bueno, che, y si hacemos esto, ahora, bueno, surgió la idea de un almuerzo. Digo, esto se genera un ida y vuelta después que es una responsabilidad de ustedes ahora responder a esa demanda. También cuando, una cosa que yo no puedo dejar de mencionar es que cuando, en parte, el pago de esta cuestión, que uno, si vos querés, te puedo decir de gestor cultural, ¿está bien? El pago está en que la gente quiere ir. Exacto. Que nos llama para ver qué hay. ¿Cuándo? Que pasamos cuatro o cinco horas charlando, disfrutando, contándonos cosas. Que la gente cuando, que se va después de cuatro o cinco horas es una locura. Vos vas al cine dos horas y vas al teatro una hora y media. Bueno, nosotros lo pudimos hacer y tenemos esa recepción. La recepción de los artistas que quieren participar, no sé, más no se puede pedir. Más no se puede pedir. Me explico si en realidad la felicidad es eso y obviamente uno quisiera llevarlo más en el tiempo porque esa es la idea, ¿no? Claro. Y claro, hay costos para cubrir, hay proyectos para seguir y sí, en eso que vos decías, sí, nosotros estamos interesados. Este fin de semana, por ejemplo, el sábado, tenemos la presentación de un artista y director de teatro rosarino, el señor Julio Chianeta, que nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo y tuvimos la oportunidad de verlo actuar y la verdad que nos encantó. Hace un unipersonal, lo que trae acá es un unipersonal humorístico y les cuento una anécdota chiquita. Nosotros cuando lo fuimos a ver, lo fuimos a ver con mi hija que tiene 15 años y viste vos decís, me gustará, viste. Y los otros días en una cena, en un almuerzo familiar, hablaba con las hermanas, entonces me preguntan mis hijas, dice, mami, ¿qué tienen este fin de semana? Entonces, mira, le digo, vamos a tener a Julio que hace, y saltó la chiquita y dijo, es bárbaro, no se lo pierdan. Yo tenía publicidad nomás. Sí, una cosa que me sorprendió porque no habíamos hablado con ella de este tema. Así que, sí, este sábado presentamos a Julio, por supuesto que ahora sí les cuento dónde juego yo el partido. A ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Mirna? Porque yo encontré mi lugar en esto, él es el gran gestor cultural y yo que hacía. Bueno, yo soy la que se encarga de la cocina. Muy bien. Porque además, en todo esto, digamos, complementamos con una cocina que tiene Nogal y Laurel, donde cocinamos comida casera. Perfecto. O sea, acompañamos. Creo que tenemos algunas imágenes también, las va a ir buscando después del operador, pero realmente es interesante. Entonces, cocinamos, nosotros, digamos, nuestro grupo, nuestro staff de Nogal y Laurel, es gente que nosotros queremos mucho. Son amigos y familia los que hacemos todo esto. Vanina Provenzano, Carolina Fernández, Celeste Camelino y Gilda Ledesma forman parte de nuestro equipo, con el cual nosotros asistimos y atendemos a nuestros, a todo nuestro público y a todos nuestros artistas. Ahí van, ahí ven una, una mesa de té, porque uno de los, de las tardes hicimos un taller de degustación de té, donde Lorena Rodríguez, que es sommelier de té, nos enseñó y habló de los blends de té. Hicimos como una cata de té y Nogal y Laurel hizo la pastelería, porque los tés se acompañan con diferentes gustos y comidas. Así que esa era, esa era la mesa del té. Y también hubo en esa oportunidad música, tenemos buen contacto con la Dirección de Cultura y con la Escuela de Música. Entonces, por ahí los músicos de la escuela tienen alguna agrupación chiquita y, por ejemplo, en la debutación de té, después, no sé, la radio de la Escuela de Música hizo un programa en vivo. Mirá, eso fue el año, sí, para el 25 de mayo. Este es el 25 de mayo. El 25 de mayo. Hizo un programa en vivo, se hizo, se hizo la cena y ellos relataron que son los hermanos Balmaceda. Sí, y Nahuel. Y con Nahuel de operador, en el programa Tu País, Mi País. Y bueno, nada, y eso, qué sé yo, Osvaldo, que fue a cantar, este, bueno, nada, es, podemos, y nada, y sabemos que hay muchas actividades que pueden tener llegada al lugar y que nosotros lo ofrecemos para mostrar eso y para que la gente se acerque a eso. Bueno, el teatro, por ejemplo, la obra, el acompañamiento, que nosotros la vimos acá en el Teatro de Salto y nos encantó, bueno, una de las noches hicimos el acompañamiento Nobel y Laurel. Mirá vos. Se hizo la obra. Con la cena, viste. Con la cena. Claro, claro. Entonces hacen un combo perfecto allí para pasarla bien, para tener mucha cultura, abarcan varias aristas de la cultura, si bien la cultura es muy amplia, pero bueno, la verdad que hay música, hay comida, hay lectura, hay literatura. Hay cerámica, hicimos taller de cerámica también, compartirse a charras, este, impresionante, la verdad que es impresionante. Bueno, invítennos para este fin de semana, si queremos ir a Nogar y Laurel este fin de semana, con qué nos vamos a encontrar, a partir de qué hora, y digan, obviamente, nos van a reiterar la dirección. Bueno, este sábado, a partir de las 21 horas, se puede ingresar. Como el lugar tiene como máximo, una capacidad máxima de 35 personas, les sugerimos que hagan reserva del lugar. Se cobra una entrada general para que les da, digamos, ese derecho de entrada y de ver la obra de teatro, y a su vez, para el que quiera comer o tomar algo, tenemos una carta de comidas, hay una carta de bebidas. Así que, a partir de las 21 está abierto, se puede ingresar ese día sin reserva hasta la capacidad máxima. Porque, bueno, esto no es un restaurante, así que no es que se entre y se sale y hay renovación, digamos. No, 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 se quedan. Claro, entran y se quedan. La idea nuestra es esa, que sí que se queden. Que se queden. Así que, bueno, en nuestra página de Instagram, Nogali Laurel, y de Facebook, Nogali Laurel, y en todas nuestras publicidades, están los teléfonos para las reservas. Perfecto, perfecto. Eso quería saber, porque, bueno, también nos dijeron la dirección, pero ahora vamos a pasar al numerito de teléfono, lo vamos a ir poniendo en placas. Tenemos algunas placas también de Nogali Laurel, para que, bueno, el que quiera puede reservar y el que no, bueno, puede acercarse. Sí, y aparte de decir que lo de Julio es un artista rosarino muy probado y un director muy probado, que, bueno, le puso toda la onda, como le ponen todos los artistas, como cuando vinieron del acompañamiento. O van allá, viste, los artistas tienen esa cosa de, voy porque quiero ir y no te preocupes. Y, bueno, el hombre es un gran artista, un gran comediante, un gran comediante, y la van a disfrutar. Y, bueno, si pueden, no se lo pierdan, pero yo lo digo desde lo mío. Después, nada, la comida es la de la doctora Virna. Y, bueno, la atención, somos un montón para estar cómodos. Y hay un detalle más que no queremos dejar de decir, y es que, bueno, en el mes de septiembre, Nogali Laurel obtuvo su habilitación como primer espacio cultural habilitado por Cultura de la Municipalidad de Salto. Sí, un gran logro también, es importante. Sí, sí, un gran logro, y estamos muy contentos por eso, siguiendo todo lo que se tramita después de esto, que fue, bueno, un arduo trabajo, pero que, la verdad que fue un trabajo de él, pero tuvimos mucha colaboración. Y fue un trámite que no fue difícil, sino que hay que hacerlo, pero la verdad que nos facilitó bastante Cultura de la Municipalidad para poder lograrlo. Y, bueno, la verdad que estamos súper contentos. Hay una ley que se usa para los espacios culturales que tiene el sesgo de... Porque si bien es cierto, hay una transacción económica, ahí hay un comercio, porque vos lo tenés para los artistas, porque tenés para la comida, entonces... Pero la habilitación es específica para espacios culturales. Claro, exacto. Entonces no es lo mismo que abrir un comercio. Claro, sí, te marcan otra ley, totalmente. Exacto, y entonces tú, bueno, así fue habilitado la cocina, el local y todo, por parte de esa ley, con mucha disposición, vuelvo a decir, del municipio, la elección de Cultura, y estamos muy agradecidos. Y una ley que es una ley bastante nueva, es una ley del año 2021, que es la de cooperativas, espacios culturales, salas de teatro independientes. Es una ley nueva. Exacto. Y bueno, contentísimos entonces con haber logrado eso también. Bueno, han logrado muchísimo en un año y seguramente van a lograr muchísimo más. Esto recién empieza, señores, porque si han tenido ya la respuesta que han tenido, están todos invitados a este fin de semana. Hay un cupo limitado, obviamente, como bien decía la doctora, pero no se pierdan entonces la oportunidad de pasar un buen momento en Nogal y Laurel. La dirección, Filipone 745. Bien, Filipone 745, luego tenemos plaquita con dirección y número de teléfono. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.